Este mundial, para que tengamos idea, amigas y amigos de Puebla, se ha llevado a cabo en ciudades como Sao Paulo, como en Roma, Río de Janeiro, Moscú, y por supuesto, en el 2023, México será la sede, pero estamos muy orgullosos de que sea Puebla Capital la sede de este evento, en donde nosotros podamos disfrutar. Queremos un buen aplauso a Puebla, a Puebla, a Puebla, a la sede de este evento.